Bueno y continuando con más informaciones, mucha atención porque la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió el día de ayer a la viceministra de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, para hablar sobre cooperación, educación y el tratado de libre comercio que negocian ambos países. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina describió la reunión como fructífera y destacó la continuidad de la colaboración tras la visita de Castro a China en junio de 2023. En el encuentro se discutieron temas como el combate a la pobreza y un proyecto de infraestructura escolar financiado con China por 9 mil millones de dólares para construir y equipar 375 centros educativos en Honduras. Además, el tratado de libre comercio entrará en vigor el 1 de septiembre permitiendo exportaciones libres de aranceles.